Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo de recuperación en el GK22. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora hay que sujetar el botón de inicio y pulsar el botón para subir el volumen. Y ya está, como ves ya estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción, Reboot System Now, pulsamos el botón de inicio y el teléfono se reinicia. Y como ves así acabamos de salir del modo de recuperación. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.